Hey gamers, acá haces un video gameplay de minecraft, de chef the killer, pero se llama highlucion, el juego highlucion, y bueno, espero con ustedes esta serie, like favoritos, este gameplay, este juego lo saqué de, de, out on game, it on gameplay, o flascovata franco, es un amigo mío, y bueno, vamos a empezar a jugar, ya lo jugué, grabó mal y estaba primero imagen y después el sonido, y vamos, bueno, acá tenemos la nota, espero, what the fuck, si esa puerta se cerró, ah no salió, vamos a agarrar la cosita acá, bueno, what the fuck, alto gráfico, mierda, bueno, vamos a, acá, con shift se corre, se corre lo normal, yo parecí la concha de tu madre, la concha tuya, me cagué todo, ya empezó a aparecer el hijo de puta, ni siquiera agarré una puta nota, un papelito, no sé, es como mierda se diga, la que te parió, que hijo de puta, que hijo de puta, que mierda, me di vuelta, hijo de, y acá termina la mano, la concha de tu madre, acá termina la mano, bueno, están dos papelitos, no sé, son seis papelitos, siete papelitos, no sé, pero yo voy a caer en todo este juego, ya con tan solo no grabar, me cagué todo, what the fuck se la guió, o sea, como me voy a hacer la con este juego, goto y en el juego, lo quiero y en el juego, what the fuck what the fuck otra vez dale, vamos a probarlo otra vez play quedé mirándole a ver qué pasaba son ocho papeles Ah, este está bugeado Porque acá hay uno, ¿no es? Entrar, no, ni un pedo, entro Y menos como en el juego, ¿no? Bueno, ya estamos bien No apareces todavía Y luego sos un depravado sexual Bueno, tío, no está Ya me estoy cagando todo Sin que aparezca Ahí apareció Ya estamos bien Ya todo tranquilo Ya volvió a la normalidad No podía esperar un ratito Chef de Killer No podía esperar, Chef Chef, yo te quiero mucho Tengo familia Tengo hijos Tengo 17 hijos Y no quiero morir ahora Porque tengo que alimentarlos ¿Querés matarme? ¿Querés matarme? Estaría mejor matarme Y que todo parezca un crimen Pero cuando me vayan a buscar Los policías forenses Esto me van a encontrar con Un... Hemorroides en el culo Porque me reviviraste Y bueno Vamos a ver qué pasa acá Hijo de puta Hijo de puta ¿Por qué no podés esperar? ¿Por qué no podés esperar? Acá al menos llega la dos nota Depravado sexual, hijo de puta No podés esperar nada Sos una mala persona Con razón no tenés hijos Si tenés que violar gente Pa' poder tener hijos Después de violar a la gente Te quedás con los hijos Recibamos una nota Y el chabón ya aparece Tranca Ya tengo cagazo Y este es el único gameplay Que van a ver Estás jugando acá en el canal Solo Chef de Killer O Slenderman también No sé Estaba hablando con un amigo Y se me dio de ganas De... Porque él también sube videos De terror Llamada Whatafranco Whatafranco real Y me dio una idea De subir gameplays de terror Para verme Cómo me cago todo ¿No? Y bueno Este fue el primer gameplay Este es el primer gameplay Va, en realidad Estaba Llanderman Antes de este Que fue uno de los primeros JUEGOS Uno de los primeros juegos Ah, pero en el internito ¡Ey! ¡No parece que voy a ir a un internito! ¡No parece que voy a ir a un internito! ¡Hijo de puta! Bueno No voy a cagarme todo Bueno chicos Tuve que cortar Mi mamá entró Y me quería apagar la luz Estás jugando con la luz prendida Chicos Estás jugando con la luz prendida Entró y me cagué todo Tuve que parar la elevación Por eso Perdone Por eso No cerrar la puerta con llave Me acordé de eso No cerrar la puerta con llave Y bueno Bueno, a ver Vamos a una nota recién todavía Y Chef de Killer Ya me quiere empezar a violar No puede esperar Que agarre dos papeles Como para después limpiarme No Él quiere tener Él lo quiere hacer rápido Y tranquilito No hay un papelito de mierda Vamos un papelito Un papel no me alcanza Allá me pasé bien Ay, hijo de puta Acá estaba No corre el papelito No corre el papelito No corre el papelito No corre el papelito Bueno gente Bueno, acá llegó el video Este gameplay Este gameplay de mierda Me cagué todo Esa puta nota de mierda Bueno, llegamos a un papelito Como estarán viendo ahí el papelito Y bueno Demos like favoritos Like si quieren que siga subiendo Chef de Killer y Slenderman Todo lo que me pidan de terror Menos Hound Los nuevos juegos de terror Porque me cago más Y bueno Demos like favoritos Y goodbye Bye